Esto ya estamos grabando. Bueno, entonces tenemos aquí la tarjeta Arduino. Y después que tenemos la tarjeta, tenemos que buscar el teclado. El teclado aparece aquí más... Bueno, si no encuentran en la sección de básicos, tienen que irse a todos. Y bajamos tantito y vamos a encontrarlo por aquí. Aquí está. Teclado 4x4 se llama. Entonces voy a poner el teclado por acá. Voy a poner acá arribita. Y lo voy a poner... Voy a poner mi tarjeta más o menos por acá. Vean. Quiero que vean esto. Vean. Cuando yo me acerco al teclado, y me voy en la parte de acá abajo. Vean. Me voy en la parte de acá abajo donde están los pines. Si yo le pongo el cursor ahí en el primero, dice fila 1. Luego dice fila 2, fila 3, fila 4, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces tiene 8 salidas que yo necesito conectar en mi tarjeta Arduino. ¿Ok? Entonces, la primera, ¿cómo la vamos a realizar? Bueno, lo primero que vamos a realizar es que la primerita que está acá, la voy a conectar a la 9, por ejemplo. La fila 2 a la 8, la fila 3 a la 7, la fila 4 a la 6, la columna 1 a la 5, la columna 2 a la 4, la columna 3 a la 3 y la columna 4 a la 2. Ahí está. O sea, teniendo la conexión, ahí está, teniendo ya las conexiones de este lado, solamente nos tenemos que enfocar en la programación. Ya no tenemos que hacer otra cosa por ahora. ¿Sale? No hemos conectado la pantalla LCD, se la vamos a dejar en otra clase. Hasta ahorita nada más nos interesa realizar las conexiones pertinentes nada más para el teclado matricial. ¿Ok? Entonces, si ya, si ustedes realizan nada más las conexiones así, desde ahí ya están bien. ¿Vale? Bueno. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí a código. Y aquí en código, si ustedes cuando le den código, van a ver que se va a aparecer la opción de la que normalmente les aparece cuando le dan código. Porque le tienen que dar sí. Ya luego les aparece ahí un código de inicio, se lo van a borrar y vamos a quedar nada más con el boi loop y con el boi setup. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Vean, lo primero que voy a hacer es integrar mi librería. ¿Sale? Voy a incluir la librería del K-pad. Cuando ustedes no recuerden cómo se escribe una librería o cuál es el código de la librería, van a dirigirse acá en medio. Y si ustedes observan acá en medio, dice bibliotecas. No sé si alcanzan a verlo por ahí, dice bibliotecas. Cuando yo le doy clic a bibliotecas, me habilitan todas las librerías que soporta Arduino. ¿Sale? La Arduino soporta todas estas librerías. Aquí está la del cero. Aquí está la de la LCD. ¿Sale? Y la que vamos a utilizar es este. ¿Sale? Permite leer las pulsaciones en botones del texto. ¿Soporta todas al mismo tiempo o solamente una de ellas? No, no, no. Puedes soportar dos, tres, cuatro, las librerías que sean. ¿Ok? Entonces, Arduino es lo que tiene. Puedes soportar varias librerías. En este caso vamos a agregar otra librería que es la de K-Pad. Le doy incluir. Y miren, ya me agrega aquí la librería. Include K-Pad punto H. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer, es incluir mi librería. Luego yo tengo que definir dos constantes. ¿Sale? Dos constantes. Vean. Voy a mostrarles el código de prueba que me da Arduino, la misma página. Agrega dos constantes. Una le llama const byte, uno le llama rows y la otra le llama calls. Y le indica el tamaño que tiene, en este caso, el K-Pad. Aquí su K-Pad de él tiene tres, tiene tres filas y cuatro filas y tres columnas. La que están haciendo aquí de prueba. No nos dan ni una conexión, nada más nos dicen cómo se programa. ¿Ok? A nosotros nos interesa saber cómo es. Entonces, nada más acá voy a analizar que yo tengo cuatro filas. Una, dos, tres, cuatro y cuatro columnas. Entonces, el mío no va a decir lo mismo que el que está de prueba. El nosotros va a decir diferente. Entonces, yo voy a poner aquí const byte. Vean, const byte. Filas. ¿Cuántas filas tengo? Cuatro. ¿Y cuántas columnas tengo? Cuatro. ¿Ok? Tenemos un, digamos, un teclado matricial o un teclado como el que ven ustedes aquí de cuatro por cuatro. Que tiene justamente cuatro filas y cuatro columnas. Eso es lo que le estoy indicando al programa. ¿Sale? Después viene un trabajo un poco laborioso. Un poco laborioso porque tenemos que agregar esto. Vean. ¿Sale? Esto que está acá. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar para no escribirlo uno a uno. Porque puede ser un poco complejo. Solamente que le voy a dar forma. Vean. Yo le voy a copiar y pegar de acá. Lo voy a copiar. Y me voy a ir a mi código. Y lo voy a pegar acá. Ahí está. Vean. ¿Cómo lo copié? ¿Sale? ¿Cómo lo copié? Solo que yo no voy a ponerle rows ni le voy a poner calls. Yo le voy a poner tal como estoy haciendo mi programa. Porque es propio. Es mío. Por ejemplo. Cuando ustedes hagan los suyos. Pónganle otros nombres si quieren. Pero normalmente pues tenemos que darle originalidad. Entonces le voy a poner filas. Y a este le voy a poner columnas. Todo en mayúscula lo estoy escribiendo. Las primeras de acá arriba filas y columnas. Este teclado es pequeño. Porque ese teclado nada más tiene tres filas. O sea. Si se dan cuenta. Tiene nada más. Perdón. Tres columnas y cuatro filas. El de nosotros no. El de nosotros es más grande. Entonces yo le voy a dar aquí. Lo que. Lo que falta. Entonces aquí le voy a poner. Las comillas. Y le voy a poner A. Porque es lo que tiene el mío. Luego pongo una coma. Y la que sigue es este. La letra B. Mayúscula. Y luego también aquí. Después del nueve. Sigue la letra C. Sale. Y al final. Tenemos ahí. El símbolo de. Bueno. Esto está invertido. El de primero. Nosotros aparece ahí. Es un asterisco. Luego el cero. Luego el símbolo este de gato. Y finalmente. Ponemos una comita más de acá. Ponemos una comita más. Y en ese espacio. Que sigue después de la coma. Es una letra D. Mayúscula. Y listo. Con esto. Ya. Ahí está. Ya lo hicimos a nuestra forma. Pues. Sale. Uno. Dos. Tres. A. Cuatro. Cinco. Seis. B. Siete. Ocho. Nueve. C. Asterisco. Cero. Gato. D. ¿Vale? Ahí está. Este que está acá. Es prácticamente el teclado matricial. ¿Vale? Ya se lo estamos indicando al programa. Que cada uno de estos valores lo represente. Tal como está acá. ¿Ok? Bueno. Después. Después que hicimos esto. Vamos a escribir dos cosas más. Dos líneas de código más. Si nosotros vamos de nuevo al ejemplo. Ven que coloca dos cosas más. Coloca esto. O sea. Coloca los pines que conectamos en el Arduino. ¿Sale? Eso es lo que está haciendo acá. Conectar los pines que conecto en el Arduino. Entonces yo le voy a indicar acá. Es byte. Le voy a poner byte. Pines filas. ¿Quiénes son los pines filas? Filas. Lo voy a poner acá. Sale. ¿Quiénes conecté yo? Ok. Voy a ver quiénes están en filas. Me voy a acercar a mi conexión. La primera es fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Lo conecté en el 9, 8, 7 y 6 respectivamente. Entonces 9, 8, 7 y 6 respectivamente. Ahí está. Punto y coma. Ok. Y lo mismo que hago para las filas. Tengo que hacer con las columnas. Entonces pongo acá pines, columnas. Y ponemos columnas en mayúscula. Ok. Ponemos igual. Y ponemos el símbolo de acá. Los pines que tenemos. ¿Cuántos tenemos en columnas? Empieza desde la columna 1. Está el 5, el 4, el 3 y el 2. Pues ponemos 5, 4, 3 y 2. Listo. Ahí está. Tenemos ya los pines filas, pines columnas. Cada uno asignadas con las que tenemos conectadas. Y solamente nos hace falta una sola cosa del código que nos muestra aquí. De ejemplo, ¿Qué es esto? Esto de acá. Es para crear el objeto de todo lo que hicimos. Entonces empieza con un nombre que se llama acá K-pad. Y le llama K-pad al objeto que está creando. ¿Sale? Así le llama. K-pad. Ok. Entonces nosotros vamos a cambiar este. En vez de poner K-pad, le vamos a poner nosotros en español teclado. Ok. Le vamos a poner teclado. Y todos estos que están aquí, pues van a cambiar. Porque prácticamente nosotros le asignamos otros nombres. Entonces vamos a quitar esto. Y vamos a poner aquí. ¿Qué vamos a poner nosotros? Vamos a poner K-pad. Ok. Teclado. Porque así se va a llamar el objeto que estoy creando. Luego en mayúscula pongo K-pad. Bueno, está pego minúscula. K-pad. Ok. Y dentro ponemos que estamos creando ese K-pad. Make K-pad. Case. O sea, así como viene ahí. Y ponemos pines filas. Pines columnas. Filas. Columnas. Ok. Tal como lo estamos haciendo en nuestra programación. Y una vez que hacen ustedes esto, ya tienen, digamos, parte del código inicial de nuestra K-pad. Ok. Esa es parte, digamos, esencial de lo que se tiene que ir colocando. Lo que se tiene que hacer. Ahora, la otra parte que a nosotros nos compete o lo que tenemos que hacer es indicarle realmente qué queremos nosotros hacer con nuestro programa. Entonces lo primero que voy a indicarle acá es que me almacene un valor. Fíjense bien. Le voy a poner chart. Y le voy a llamar tecla. O sea, aquí le estoy diciendo que me almacene en tecla mayúscula lo que yo tenga presionado. O sea, no importa qué tecla esté presionando, se va a almacenar en una variable que se llama tecla. ¿Sale? Eso es lo que le estoy diciendo. Que me almacene cualquier cosa que yo presione, que lo almacene en una variable de tipo carácter que se llame tecla. ¿Ok? Y ya una vez que hice, yo quiero que todo lo que vaya presionando acá, ¿sale? Todo lo que yo vaya presionando acá me aparezca en el monitor en serie. O sea, el monitor aquí donde salen los numeritos. Entonces aquí le voy a poner serial begin. O sea, para que funcione ese le voy a poner serial.begin 9600. Punto y coma. Es lo único que va a llevar. Y acá abajo donde ponemos el código, la programación en sí de lo que tiene que hacer el K-pad, va a ser lo siguiente. Yo le voy a poner aquí tecla, mayúscula, todo. ¿Sale? O sea, ¿Quién es tecla? Lo que pusieron acá. Lo que van a escribir ustedes. Entonces le vamos a indicar al programa get. Vamos a poner teclado punto get. Ok. ¿Sale? O sea, lo que se esté almacenando en eso, en este valor de tecla. O sea, lo que presionaron ustedes, lo va a mandar, digamos, como que capturar. ¿Ok? Ya que lo capture, vean, le vamos a dar un tiempo. O sale un delay de 100. Le vamos a dar un tiempo de 100. Y después le vamos a decir, si el valor. O sea, si el valor de la tecla que estamos poniendo nosotros. O bien, no puede ser una condición de si el valor de la tecla, sino más bien, si hay un valor presionado en tecla, pues que me lo muestre el puerto serial, ¿no? O sea, el puerto serial es el monitor en serie. Entonces ponemos en serial.println para que salga de manera vertical. Y le ponemos tecla. Y cerramos punto y coma. Ok. Haciendo esto, pues ya nosotros veríamos nosotros qué está pasando. ¿Sale? Qué está pasando con nuestro programa. Yo con esta programación, como lo ven ustedes ahí, un poco sencilla. Le puedo dar, este, iniciar simulación y ver si realmente está haciendo el trabajo, ¿no? Por ahí se movió un poquito. Lo voy a mover un poco más acá, sí. Le voy a dar iniciar simulación. A ver si nos marca algún error. Bueno, aquí nos dice, eh, mkpad no ha sido declarado. Ok. Bueno, por aquí creo que me quedé. Ah, bueno, perdón. Aquí no es kpad, aquí es kmap. Con m. kmap. kmap. Así, kmap. Ok. Vamos a darle iniciar simulación. kmap. Perdón, map. Ahí está. Iniciar simulación. Ok. Ahí está. Ya no nos marca ningún error. El programa ya está iniciando. Y vamos a irnos a nuestro teclado que ven ustedes acá. Yo voy a colocar, este, no sé, la letra número 5. El número 5, perdón. La tecla número 5. Le doy clic. Y me aparece acá abajito. Miren, el monitor en serie aquí aparece 5. Le voy a dar 6. Y ya me sale el 6. Le voy a dar 7. Sale el 7. Le doy el 4. Le doy el 1. Doy asterisco. Otra vez asterisco. Asterisco. Cero. Gato. D. C. B. A. Ok. O ponemos B. A. Vaca, por ejemplo. No. Vacaciones. Pero es con V. Entonces aquí no va a entrar. Pero podemos poner DA. DAVO, por ejemplo. Ok. Bueno, ahí podemos hacer un montón de cosas. ¿No? Podemos hacer un montón de cosas con cada una de las teclas que presionemos. La intención de esto, chicos, es que podamos hacer un proyecto como el que van a ver ustedes ahorita en video. Este. 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 ¡Gracias! 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 Entonces ahí, si se dan cuenta, el programa menciona que coloquen un password, una contraseña. Las personas colocan la contraseña y si esta es correcta, la puerta se abre, ¿no? Estaban viendo ustedes por ahí. Ok. La puerta está abierta. Entonces todos los datos se visualizan después en la LCD. Entonces, ¿cuál va a ser el proyecto que vamos a estar haciendo en estas clases? Va a ser esto. Esto que está acá, lo vamos a intentar hacer en la simulación para que quede bien. Y una vez que quede bien, pues vamos a intentar este, pues construirlo. Al menos lo voy a intentar hacer aquí en casa para que vean ustedes cómo se hace. Y ya después ustedes más adelante puedan elaborar el suyo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos? ¿Los escucho por ahí? No, profesor, yo creo que... No, profesor, si está bien. Bien, porque si está bien. Está claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces la práctica que nos queda, no sé si me han estado enviando sus prácticas. No, no he revisado ahorita. De todas maneras, esto ya sería el comienzo de la práctica número 9. Si no mal recuerdo, creo que vamos por la 9. Y, este, pues esto sería, ¿sale? Hasta ahorita sería esta parte de acá. Por si quieren ir probando cómo queda, pues aquí está el código y aquí está la conexión. Muy sencilla la conexión y el código, pues es nada más ir viendo, que no se nos vaya por ahí una letra mayúscula o minúscula, un punto y coma, una coma o una apóstrofe, como el que vivimos poniendo por acá. Ok. Entonces, si no hay detalles, nos vemos el jueves para seguir continuando con la práctica. ¿Sale? Ya le pondríamos la pantalla. Podríamos subir el código a Classroom y la captura de... Ok, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo voy a hacer de una vez ahorita que terminamos. ¿Sale, chicos? Entonces, nos vemos el próximo jueves, ¿sale? Adiós. Adiós. Fíjense. Hasta luego.